¡Oh, un bigranizado se derritió! ¡Yuhu! ¡Apestoso señor rata! ¡Eh! ¡Fuera de aquí, pequeño tonto! ¿Y qué vas a hacer entonces, niño cucaracha? ¡Esto te enseñará! ¡Eh! ¡Te recogeré el cucurucho granizado anterior! ¡Gracias! ¡He cambiado de opinión! ¡No quiero ningún granizado! ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Me gustaría un granizado normal! ¡Muy bien, chico! ¡Adiós! ¡Ese merengue parece muy sabroso! ¡Mmm! ¡Buena pimienta! ¡Bah! ¡Con pelos! ¡Bah! ¡Sin embargo, la pimienta ayuda! ¡Ay! ¡Bah! ¡Cerebro congelado! ¡Ay! Demasiado tarde para irme! ¡Bah! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! Tenía el presentimiento de que giraría hacia arriba. ¡No! ¡No! ¡Tú otra vez! Si has subido a mi montaña rusa, ¿por qué no te has cogido en mi piscina de lava derretida? ¡Sí! ¡Elente de haber tocado los controles y reconducido las vías! ¡Sí! ¡Ella será mi muerte! ¡Quiero decir otra vez! ¡Pero no puedo evitar amar a esta mujer cega! ¡O me muerde ardiente, excepto! ¡No! 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 La chaca ha vuelto. Te seguiré por esta montaña rusa hasta que seas mi esclavo muerto viviente. La chaca ha vuelto. 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 La chaca ha vuelto.